Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho, yo no. ¡Late que late! ¿Cómo se ven de besar los novios o enamorados? ¿Cuánto tiempo dura un beso? Todos los pormenores. Todos los pormenores, si hay qué caricias están permitidas, qué caricias ayudan, qué caricias no ayudan. ¿Qué es lo que piensa Dios de todo esto? Hay limitaciones, no hay limitaciones como son que dice la palabra de Dios y sobre todo cómo poder llevar una sexualidad en Cristo. Algo que no apague el amor, porque a veces uno dice no, porque si todo es seco, si nunca nos besamos, el amor se apaga. Bueno, vamos a ver y tratar de poder compartir con ustedes tantas parejas, la experiencia de tantas parejas, la nuestra también, y de tantas parejas que han tenido una relación de enamoramiento y noviazgo hermosísima, hermosísima con momentos intensos de romance y sobre todo que lo llevaron, lo supieron llevar en Cristo. Sí, es muy interesante conocer todos estos pormenores con el fin de hacer la voluntad del Señor, con el fin de vivir en castidad, con el fin de conocer la gracia y el valor de la castidad para el ser humano, para los jóvenes que se están preparando para el matrimonio, que es tan importante. La sexualidad en la pareja de enamorados y novios en Cristo. ¿Debemos llegar a la castidad del matrimonio? ¿Qué hacer cuando el enamorado o la enamorada te están pidiendo relaciones sexuales? ¿O no te lo piden con palabras, pero sí con los hechos, con los actos? Sí, y mucha gente se queja, muchas chicas se quejan de que ellas no tenían la intención de llegar a tener relaciones sexuales con el enamorado, pero él de una o de otra forma comienza a pedirles, después a presionar y bueno, hasta amenazar. Bueno, entonces si no quieres, entonces ¿para qué? Ya no terminamos. Entonces la chica accede, no estando muy segura, ¿no? Sí, es justamente lo que dice Cinecita. Hay una inseguridad, un temor a perder a esa persona y claro, como uno no fue feliz antes sin esa persona, cuando corre el riesgo de perder aquello que ella piensa que le va a dar felicidad, se aferra y accede a cualquier cosa, ¿no? Es más, hay algunas que para... Contra su propia conciencia, ¿no? Sí, verdad, algunas que para no perder la oportunidad ni tengan de que se vaya la persona, ni siquiera se lo han pedido y ya están accediendo inmediatamente. Esta es una situación que está produciendo mucha tristeza, frustración y el amor se acaba, dicen ellos, se acaba. Realmente el amor no se acaba, lo que hay es que la pasión cuando empieza a intervenir en la relación de una manera desordenada, afecta. Entonces, la pregunta es, hermano, está bien, hay niveles de excitación que son tolerables, uno está bien que le permita a mi enamorado que me bese cuantas veces quiera y cuanto tiempo quiera, porque él dice que besarse no tiene nada malo. Entonces, ¿qué debo de hacer? Porque cuando ya nos besamos demasiado, entonces él se siente diferente y yo también y queremos más. Y yo no quiero caer. ¿Qué debo de hacer? Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué te parece? La palabra de Dios tiene versículos claros, tiene versículos concretos respecto a esto. Una de estas cosas, lo que nos dice la palabra de Dios, está en la primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. A ver si lo encuentran. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Respecto al beso, al respecto al beso. La palabra de Dios nos dice, Jesús nunca dijo, no beséis, no se beséis. Nunca el Señor ha dicho, no se beséis. Lo que sí dice Primera de Corintios 6, 12 es, todo es permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, mas yo no me haré esclavo de nada. Todo es permitido, pero no todo es provechoso. Todo es permitido, pero yo no me haré esclavo de nada, decía San Pablo. En Primera de Corintios 6, 12. Y aplicándolo al beso, el beso en los hijos de Dios tiene un objetivo, una finalidad, que no es la excitación, que no es el buscar la pasión egoístamente. El beso para los hijos de Dios es un medio por el cual los novios o enamorados se comunican amor. Con un beso estás diciéndole a esa persona que tú quieres, que tú amas, cuánto la quieres respetar, cuánto le estimas, cuánto la aprecias, cuán valiosa es esa persona para ti, que le deseas lo mejor y lo das con mucho romance, lo compartes con mucha alegría, con mucha ternura incluso, y ya. Si uno continúa, porque a veces nos han también dicho cuánto debe de durar un beso. Hay personas que a veces se pegan tanto a las reglas que creen que tienen que tener un cronómetro y de pronto suenan ¡pum! ¡Ya, ya, ya! ¡Para, para, para! ¡Ya sonó! No es que hayan tiempos, sino hay circunstancias que uno puede manejar, ¿no? Sí, pero sí sabemos que a mayor tiempo de besarse y de besarse, pues nos excitamos, ¿no? Es normal, es natural, es el cuerpo del ser humano. Entonces, si los besos son demasiado largos, prolongados, lógicamente que va a haber una excitación y unas ganas de seguir juntos, de seguir acariciándonos más de la cuenta y después llegar a terminar haciendo aquello que no quisimos. Entonces, por eso sí es necesario, o sea, saberse, decir, ok, hasta aquí nomás, hasta aquí estoy bien, hasta aquí, hasta aquí te estoy dando todo mi cariño, mi amor. Y después de eso también, claro, es cariño, es amor, pero como tenemos una meta fija, tenemos una meta, queremos llegar a la castidad, no queremos interrumpir todo este proceso de amistad, de conocimiento, de diálogo, simplemente por quererle darle gusto a la carne, por quererle darle gusto a mis placeres. Entonces, hasta aquí está bien. Amén. Por esa razón, como dices tú, Inés, y a la luz de lo que dice 1 Corintios 6.12, todo es permitido, pero no todo es provechoso, es que, y dice San Pablo, no me haré esclavo de nada, significa que él no va, él se estaba refiriendo a que él no hacía algo que no pudiera controlar o manejar. Por lo tanto, un beso, ¿cuánto debe de durar? De durar hasta 5 minutos antes de excitarse. Si yo sé que si sigo en esto, va a pasar un tiempo más y voy a excitarme, y van a venir pensamientos y sensaciones, y van a empezar las hormonas a moverse y todo esto, entonces en ese momento digo, bueno, aquí nomás ya nos comunicamos el amor suficientemente, y ahí es donde empiezas a amar también a la otra persona, porque por respeto y por amor a la relación, o sea, uno ama a una persona, puedes amar al novio o a la novia, al enamorado o enamorada, pero también ambos necesitan amar la relación, cuidar la relación, la relación en sí es como una empresa, vamos a decir, los compañeros se quieren, se estiman, que es lo ideal, que ocurran en los trabajos, en las empresas, pero también tienen que querer lo que es la organización, amar la organización, de igual forma es el matrimonio, uno cuida al esposo o a la esposa, pero ambos tienen que cuidar el matrimonio, como unidad en sí, igual es en el enamoramiento, amo a mi enamorado o a mi novia o a mi novia, ok, pero ambos tenemos que cuidar ese amor, que es como un cristalito, claro, es como un cristal, o sea, ese amor, y qué pasa, o sea, cómo es que la relación sexual o llegar a excitarse o a los manoseos y todo, cómo es que eso va a dañar ese cristal, o sea, hay un daño realmente, todos dicen, no, qué rico, que no sé qué, que sí me gusta y no sé cuánto, que por qué me lo van a prohibir, no, pero por qué, o sea, pero es que al final le haces daño a ese cristal, haces daño a esa relación, te haces daño a tu propia conciencia, deja, como decía, recuerdo mucho el padre Enio, decía, dejamos de ser amigos, ¿no?, por tener relaciones sexuales, eso descuidamos, descuidamos la amistad, descuidamos la confianza, el diálogo transparente, el ser uno como es, ¿por qué? Porque ya la primera preocupación o la primera intención va a ser el llegar a la cama. Así es, por esta razón, a los amigos que siempre nos escriben, nos preguntan, nos consultan, hermano, me va mal, no sé por qué, terminé con mi enamorado, terminé con mi enamorada, qué estuvo pasando aquí, y cómo te sientes, sí, yo me siento muy triste, deprimido, solo, sola, en el caso reciente, el domingo me enteré de una joven, años con un muchacho, años, 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 pero se empezaron a hacer lo que no debían, y la relación se vino abajo, ¿no?, porque empezó a ser una relación de marido y mujer, ¿no?, sin la bendición del sacramento, del sacramento del matrimonio. Sin responsabilidad. Exacto, sin responsabilidad. Sin compromiso, ¿no? Sí, y ahí es donde, como tú dices, Inés, se vino abajo esa relación de amor, una relación tan llena de ilusión, de inocencia, de transparencia, de con corazón limpio, un amor de almas limpias, y se ensució, y se malogró, y el proceso de amistad, que es el que va a darle la solidez, el proceso de conocimiento que le va a dar solidez al matrimonio, se estancó. Se estancó. Ahora esta chica está muy mal, está muy mal, porque ella conociendo a Jesús, cuando uno sigue a Jesús, sigue a una persona que no ve con nuestros ojos, aparece el enamorado, a quien ve, y reemplaza, ese amor a Jesús lo reemplaza con el muchacho, con el joven. Cuando se enamora de él, se olvidó del resto. Entonces Jesús pasó a un segundo plano, porque como el enamorado es tan bueno, y tienen relaciones sexuales, entonces como ella lo va a desairar al pobre joven, entonces le da la espalda al Señor, y ahí vienen por los problemas, ahí vienen todos los traumas, y después, peor aún cuando se casan, porque muchos esperan, tienen el hijo, la hija, y ahí quedó todo, ahí terminó todo, porque ahí abren los ojos, se dan cuenta con quién se han casado. Sí, o sea, todo ese tiempo que se preocuparon por estar metidos en la cama, porque eso es así, y se preocuparon por verse para tener relaciones sexuales y punto, todo ese tiempo no lo aprovecharon realmente en saber con quién me voy a casar, quién es esta otra persona, o sea, voy a estar con ella, con quién voy a formar una familia. Entonces, por eso es que vemos que es dañino para la relación, para mí mismo, para mi futuro, y para nuestros hijos, el tener relaciones sexuales, los enamorados, el que los enamorados tengan relaciones sexuales y ya, ¿no? Carlos nos comparte aquí, o tal vez nunca conoció el amor de Jesús, porque el amor de Jesús llena todos los vacíos, ¿no? ¿Verdad? Cuando te llena... Sí, llena todos los vacíos el amor de Jesús, y no te hace mendigar el abrazo, el beso, la caricia de un ser humano, o sea, ok, sí, por supuesto, lo necesito, somos seres humanos, quiero un abrazo, un beso de mi enamorado, es lindo, y yo también se lo doy a él, pero no me, no me tira al suelo, si es que, si es que no lo tengo. Había una joven que luchaba mucho, porque se había enamorado de un buen muchacho, había ingresado a la universidad, estaba estudiando, y ella, era de una parroquia, y miren, no tomó en consideración, enamorarse de un convertido, que se ha probado en la fe, maduro en la fe, porque esto que estamos compartiendo aquí, no se puede hacer con personas, que no tienen a Jesucristo como el Señor de su vida. Ah no, le parece locura, le va a parecer locura, nos van a decir que reprimidos, nos van a decir que ustedes se reprimen, o sea, eso es lo primero que te dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque no entienden estas cosas que son bases, valores, principios, y sobre todo, la experiencia que nos da la vida, Pepe, ¿cuántas parejas han venido acá a decirnos, sí, pues, cuando están en crisis con matrimonio, de su matrimonio, dicen, pucha, la verdad que yo nunca me debí casar, me casé, bueno, pues, porque la embaracé. Sí, esta joven se enamora de un universitario, ¿no? Que era muy bueno, muy bueno, y entonces, ella le decía a él, que ella pertenecía a un grupo de una parroquia, entonces, él le dijo que él había sido acólito, cuando era chiquito, ¿no? Y que él comprendía. Le vio a Uriola. Sí, y ella, uy, se alegró, fue acólito, ¿no? Entonces, fue acólito, sí, yo fui acólito, mi mamá es de... De la Legión de María. De la Legión, le contó, ¿no? Mi mamá, mi abuelita también, me enseñó a rezar el rosario cuando yo era chiquito, y yo, de verdad, yo te entiendo, y me alegro bien, me alegro bastante que estés en esto, yo creo que Dios nos ha unido, le decía a él, este, vamos a ponerle un nombre, Estefano, ¿ya? Ya, Estefano. Sí, para no delatarlos a nuestros amigos, que siempre nos están contando, ellos a veces nos escriben unas historias, tremendas, ¿ah? Tremendas las historias. Y bueno, le dijo eso, ella, a Estefano, entonces, ella, que también su mamá y su papá pertenecían a un grupo de matrimonios, les contó, mami, he conocido a un joven, se llama Estefano. Que fue acólito. Fue acólito de chiquito, ¿no? Y ahora está en la universidad. Y mamá, yo quiero decirte, no sé si decirle a mi papá, que Estefano y yo, entonces, desde el mes pasado, ya somos enamorados. ¿Cuál es Estefano, hijita? Ese que está en tu salón, que estudia contigo. Sí, bueno, sí, sí, me ha llamado por teléfono algunas veces, cuando ha preguntado por ti, me parecía un muchacho educado. Qué bueno, qué bueno, pero va al grupo, no mami, porque él está estudiando también, aparte está estudiando inglés, y tiene menos tiempo que yo, ¿no? Y él, además, mamá, tiene, practica karate, ¿no? Entonces, se reparte su vida, y yo lo veo de verdad, mamá, mira, en el campo de los estudios, le va muy bien, es el mejor alumno, también, en el karate, siempre de chiquito, es cinturón negro, ¿no? Es cinturón negro, entonces, la mamá le comprendió, pero sería bueno que vaya a la parroquia, ya mami, ya le voy a decir, ah, llévalo a un retiro. Entonces, pasó el tiempo, Estefano respetaba muy bien a ella, la respetaba, pero empezaron las caricias, los besos, y ella sabía, ella sabía, porque ella sí conocía bien, ella estaba viviendo en el presente, en el Señor, ella conocía, la palabra de Dios, sabía, 1 Corintios 6, 19, que dice, que somos templos, del Espíritu Santo, ¿no? Un versículo anterior, dice que, el, la comida, es para el cuerpo, y dice, que el cuerpo, es para el Señor, entonces, ella sabía bien estos textos, ¿no? Somos templos, aquí lo vamos a leer, textualmente dice, huyan, en el versículo 18, huyan de las relaciones sexuales, prohibidas, cualquier otro pecado, que alguien cometa, queda fuera de su cuerpo, pero el que tiene esas relaciones sexuales, peca contra su propio cuerpo, no saben que su cuerpo, es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios, y que está en ustedes, ya no se pertenecen, a sí mismos, palabra de Dios, te alabamos Señor, y además dice, mira que esto es tremendo, ustedes han sido comprados, a un precio muy alto, procuren pues, que sus cuerpos sirvan, para la gloria, de Dios, esa es una explicación espiritual, de por qué no tener relaciones sexuales, prohibidas pues, así es, entonces este chico, en el momento en que se estaba excitando, ya pasó un tiempo, siempre pasa esto, amigos, siempre pasa esto, al principio, cuando empieza la relación, hay respeto, sobre todo cuando hay, en este caso, vamos a poner el caso de la chica, está en un grupo, se sabe que está en el Señor, entonces, el varón, va a tener más cuidado, va a tener más cuidado, no va a ir de frente, va a esperar a que ella, baje la guardia, y tenga más confianza en él, cuando ya se sienta confiada, protegida por él incluso, y él le va a decir, pues no, yo en la vida te haría daño, yo estoy aquí para protegerte, para ayudarte, yo respeto la fe, se me hace complicado, ir a misa los domingos, porque es el único día, que me queda para estudiar, pero tú ando y reza por mí, entonces, es vieja, sí, entonces, en el caso de Estefano, hubo una vez, en que él la fue a recoger, a la universidad, y entonces, camino a casa, estuvieron en un parque, fueron a besar, y ella, le decía, Estefano, Estefano para, ¿por qué? pero por qué, si yo te quiero, te extraño, estudiamos tanto, y no tenemos tiempo para nosotros, sí, yo también te extraño, Estefano, pero Estefano para, y el Estefano seguía, Estefano, 1 Corintios 6, 19, Estefano, 1 Corintios 6, 12, Estefano, soy templo, Estefano, ya no, Estefano no podía, Estefano, qué templo, ni qué ocho cuartos, venga para acá, qué acólito, qué acólito, pero tú eras acólito, era, no importa si tú fuiste, acólito, predicador, músico, aún con mayor razón, uno tiene que cuidarse, ¿no? Sí. Sí, entonces, ahí ella no pudo controlar, no pudo controlar, y como Estefano era para, para ella, su modelo, su ideal, pues cayó, y permitió que profanaran el templo del Espíritu Santo, que era su propio cuerpo, y, después viene la confesión, se fue, se confesó, y empezó, una etapa, muy triste en su vida de esa joven, porque se confesaba siempre lo mismo, siempre cayendo en lo mismo, y siempre, ¿por qué? Pero, ¿qué pasa? Siempre te estás confesando lo mismo, porque no están poniendo las cosas en orden, no han puesto las cosas en su sitio, se enamoró de la persona equivocada, no, pero es que era bueno que fue acólito, puede haber sido lo que sea, su mamá puede ser la presidenta de cualquier cosa, de la parroquia, de la pastoral, no sé, de cualquier cosa, hermano, eso no tiene nada que ver. O el súper catequista. El súper catequista. no, 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 no tiene nada que ver. Si tú quieres hacer las cosas bien, pues enamórate de una persona que tenga el mismo propósito que tú, amar a Dios sobre todas las cosas, y si encuentras a alguien así, cuida a esa persona, no dejen de orar, ya vamos a ver cómo hacer para llevar una sexualidad al Señor, porque no es reprimir, algunos dicen, ay, pero qué sufrimiento, ¿no? una vez en las 14 noches, un joven se me acercó y me dice, yo ya entendí que no debo de hacer esto, esto y lo otro, porque va a ser lo mejor, pero qué sufrimiento, qué sufrimiento, bueno, muy importante. Ahora vendremos para enseñar que no es tan sufrimiento. Ahora van a ver cómo se goza de verdad. Bueno, sí, sí se puede, sí se puede, además, es muy bonito, ¿no? Es muy bonito, porque se descubre algo, una dimensión diferente, la relación se vuelve hermosa, porque ambos empiezan a dar, sí, este, se sufre, ¿no? Claro, se sufre, se sufre, claro, porque como que quieres el de rinda, suelta la carne, pero a la vez, este, sabes que te hace daño, pero, este, es esa renuncia, o sea, siempre renunciar a algo que te agrada, te gusta, o más placentero, pues, lógicamente, te va a traer un sufrimiento, un sufrimiento en tu carne, ¿no? Un sufrimiento en, en tu piel, pues, ¿no? El sufrimiento es por superficial, es por, porque somos humanos, por nuestra humanidad, por nuestro propio cuerpo, ¿no? Sí. Ese es el sufrimiento. Ese es el sufrimiento. Una pareja de jóvenes, que conocemos, me acuerdo que, estaban pues en esas, ¿no? Del querer luchar, habían, cuando por mucho tiempo se cede, uno como que empieza a ceder, es difícil retornar, con disciplina, con decisión radical, si tu mano te hace pecar, dice el evangelio, córtatela. ¿Eso qué significa carácter? Carácter, 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 ¿no? Y no importa si se molesta él o ella, ¿no? Lo siento. O sea, saber que es bueno, y hacerlo, por ejemplo, ¿no? Cuando tú, para los casados, tienen que llevar a su hijo, al doctor, le pasó un accidente, se rompió la pierna, y lo tiene que llevar a emergencia, y en emergencia, en ese momento, calientito, nomás el hueso, el doctor, ¡clac! le hace, le va a hacer ese movimiento, y tú dices, poxa, le va a doler, qué terrible, y sufres, ¿no? Sufres. Pero sabes que se lo tienen que hacer. Esta pareja del que te hablo, Inesita, era, tenían que dar un retiro el fin de semana. ¿Qué pasó? Era viernes que iban a dar el retiro, y el jueves en la noche, después de hacer unos últimos arreglos, coordinaciones, ¿no? Él la acompañó a su casa. La mamá se había ido de viaje a la casa de una tía, y el papá se escuchaba en sus ronquidos, hasta una cuadra de llegar a su casa, ya se escuchaba, el papá roncaba, entonces, O sea, prácticamente estaban solos. Estaban solos. Once y media de la noche, llega él, le dice, mi amorcito, te sirvo un té, ya, por favor, ya, empiezan a tomar el té, ¿no? Y se sientan muy pegaditos, y se empiezan a besar. De pronto, ella empieza a sentir, mira, acá Rafael nos dice, lo más efectivo es decirle la verdad a tu novia, o novio, que ya está subiendo la temperatura, ¿no? Y esto fue lo que hizo esta pareja, mira, pero se estaban besando, 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 se estaban abrazando, se estaban ya yéndose para más, y entonces, ella le dijo, ¡ay, qué cólera! Le dijo, y él le dijo, ¿qué cosa? ¿No te gusta? Sí, pero mañana tenemos que dar retiros, Onzo. Y nos hemos confesado hoy día, no podemos pecar. ¡Ay, verdad! Tenemos que ser instrumentos. Ya, bueno, mejor, mejor tranquilicémonos, ¿ya? Hagámoslo por esos chicos que van a vivir el retiro, sí, de la confirma, verdad, ya, 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 señor, perdónanos, ¿no? No, con cólera, con cólera. Con cólera, ¿qué cólera? Tenemos que ser instrumentos, decía. Tenemos que dar testimonio. Tenemos que dar testimonio. ¡Ay, no podemos pecar! ¡Qué importante, ¿no? Tener un servicio. ¡Qué importante! Bueno, incluso cuando cantas en la misa, ¿cómo vas a cantar? Por eso la palabra de Dios es tan clara, ¿no? Nos corrige tanto, dice, este pueblo me alaba con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Lejos de mí. Por eso es que la genia no se convierte. Después uno se está quejando, ¡ay, falta esto! ¿Por qué viene tan poca gente en el grupo? Es por nosotros mismos. Somos nosotros. Nos convertimos. Los que no nos convertimos y le ponemos un obstáculo a la gracia, a que fluya Dios, entonces la gente va a los grupos y no encuentra al Señor. Hay una pareja que se acercó a las 14 noches. ¿Y qué pasó con esa pareja? Bueno, esta parejita se acercaron a las 14 noches, perseveraban y de pronto decía, ella ya había tenido un encuentro con Cristo, él no, él no. Pero ella lo iba llevando, le iba llevando, porque aquí me están haciendo una pregunta. ¿Qué hacer? Vamos a ver. Tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué hacer? Si el muchacho está en nada, no quiere hacer nada. Ella lo empezó a llevar, como quien no quiere la cosa, él empezó a ir. Al principio yo lo veía, ¿no? Él no participaba, a veces sí, a veces levantaba las manos, a veces no. Pasaron unos meses, él a veces no iba, a veces sí, y de un momento a otro empezaron a venir todos los miércoles y se me acercaron y a saludarme, ¿no? Entonces yo le digo, qué bien, siempre los veo que están viniendo por acá, sí, la verdad que nos ha gustado mucho, Dios está haciendo algo en nosotros. Y él, que no había tenido, no tenía una comunidad, que no perseveraba, ¿no? Que prácticamente Dios la usó a ella, él le dijo a ella, y me lo dijo a mí, yo voy a entender esto, me dijo, y nosotros queremos vivir en castidad. ¡Guau! Imagínate, no lo dijo ella, lo dijo él. Yo qué le digo, ¿tú sabes lo que estás diciendo? Es que sí, me dice, yo no sabía que esto existía. Me daba ganas de darle un abrazo a este joven, valiente, mira, cómo Dios había transformado, y le utilizó a su novia, a una chica que lo amaba de verdad, porque el que ama de verdad, está dispuesto a perder a esa persona con tal que su alma se salve. Amén. Y ella lo llevó, porque tenía ella las cosas claras, es que yo quiero que tú conozcas algo, y él aceptó. Yo creo que si él no hubiera entendido, no hubiera aceptado, esa relación no iba a ir muy lejos, no llegaba muy lejos. Cuando hay mujeres que tienen las cosas claras, entonces pueden lograr, o que ese muchacho termine con ellas, porque realmente no las amaba, o que se convierta. Pero lo más doloroso para una mujer en ese momento, va a ser que el muchacho las deje. Pero el gozo está en que te está dejando, porque tú estás haciendo la voluntad de Dios. Y el gozo está también que te está dejando, y te das cuenta cuál fue su intención, o sea, darte cuenta de que... La verdad. La verdad, no te quiso, pues. Exacto. Es mejor quitarse la venda de los ojos ahora, que después. Y cuando pase el tiempo, los años, los meses, entonces, ese joven, siempre le va a quedar en la conciencia, siempre le va a quedar en la conciencia que dejó a una buena mujer, ¿no? Por pecar. Y cuando le vaya mal, cuando quiera orar, cuando le vaya mal, de repente, más años más adelante, se va a casar, va a decir, a mí me invitaron. Mi vida hubiera sido diferente si yo me hubiera... Hubiese ido, hubiese conocido. Me hubiera acercado a Dios, ¿no? Y entonces, eso que tú hiciste, de repente, en ese momento, no va a dar frutos, pero más adelante, esa persona ya va a saber cuál es el camino, que hay una luz, que hay personas que sí, están viviendo diferente, ¿no? Y van a regresar, y van a cambiar, y se van a convertir. Por eso, sea que continúe contigo, o que no, Por eso es muy importante que la joven, la mujer, la mujer porque el hombre es el que primero le va a pedir la relación sexual, pero es bueno, mayormente. Mayormente porque, ahora es al revés también. Claro, pero yo estoy hablando a chicas que ya están en el camino de Dios, a ellas, que si ellas tienen las cosas claras, de que quieren llegar al matrimonio en castidad, quieren sobre todo cuidar su relación de enamorado, saber realmente con quién se van a casar, con quién van a formar una familia, es necesario mantenerse en castidad. Entonces, si tienen las cosas claras, de que Jesús sea el centro de su relación, ponte firme, ponte fuerte, y haz como esta joven, ¿no? Que así, el chico venga a decirle que no, que ya, que se va, o va a esperar cualquier respuesta de él, pero ya mantenerse firme, ¿no? Sí, este, ¿te acuerdas de Jesús cuando Pedro se le acercó y dice, el maestro, no te mueras, estás joven, todavía tienes un futuro por delante, ¿no? Tu papá te dejó un taller de carpintería y bueno, ya se lo, está bien si no te dedicas a eso, pero no te mueras. ¿Dónde le dijo eso? Cuando, no, o sea, se lo dijo, es que el evangelio resume, ¿no? Ay, pero ¿cómo dice el evangelio? El evangelio dijo, maestro, mira, yo te voy a dar un consejo, todavía no, no hace mucho, tú tienes que pagar más, tienes todo un futuro, le dijo, y Jesús le contestó, apártate de mí, Satanás, tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ve los hombres. Es que Pedro tenía sus argumentos, Su expectativa de lo que tenía que hacer Jesús. Eso fue lo que sintió Jesús, ¿no? Lo que vio en el corazón de Pedro. Y hay personas que son buenas, que nos aman, que nos quieren, que quieren que nos vaya bien, pero no ven las cosas como las ve Dios. Y si esa persona no tiene luz, no se da cuenta de lo que está haciendo, no es que haya, yo también voy a acceder a lo que me pide, porque como él no entiende, no, como él no entiende, tienes que enseñarle o que entienda, pero no es que también tengas que hacer lo mismo, tenemos que detectar qué me está sacando en la presencia de Dios. Si es mi abuelita, mi abuelito, mi tío, mi tía, mi amigo, enamorado, novio, hasta tu marido, ¿no? Como escuchamos la canción anterior de Angelito Villalona, ¿no? Que no hay nada como vivir en la presencia de Dios, ¿no? Y ahora, hay nuevas alegrías, nuevas costumbres. Ahora ya les vamos a contar, hermanos, cómo divertirse, cómo, cómo besarse. ¿Vale besar con lengua? ¿Sí o no? Hay una respuesta por acá también, Loriza nos dice, aunque suene sucio, a mí sí me ha dado resultado la cebolla, comer mucha cebolla, dice ella. De verdad. Bueno, eso es lo que yo lo he entendido. Apunten, chicas, apunten. Atún, ajos, dice Tanita. Bueno, eso es broma, pero sí, ahora vamos a contestar esa pregunta. ¿Vale besar con lengua? Besos, caricias, aquí en tu programa, late que late. Corazón de chocolate. A ver, la pregunta, ¿vale besar con lengua? ¿Sí o no? Bueno, antes ya estuvimos viendo, ¿no? Primero de Corintios 6.12, que todavía me es permitido, pero no todo me es provechoso, no todo me conviene. Claro, 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 si te va, si te excita, pues no. Claro, pero aparte Pepito, hay muchas cosas, muchas otras cosas más que podemos hacer para mantenernos en castidad, para mantener, para no llegar a ese punto, ¿no? Por ejemplo, mantener el tiempo ocupado, o sea, hacer una actividad juntos, o sea, no solamente reunirme para vernos las caras, besarnos, acariciarnos, ya chau, cada uno se va a su casa. No, sino hacer cosas juntos. Pregunta, si el chico cambia, ingresa al camino del Señor, le sirve, y después de dos años me engaña, y se va. ¿A quién engaña? ¿Al Señor? A ella, a ella, a ella, ella le es infiel, ¿no? Repito, y si el chico ingresa al camino del Señor, le sirve al Señor, y después de dos años me engaña, y se va, ¿qué con eso? ¿Ah? A ver, a ver, a ver, dígame, dígame, me contesta. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Si ya estaba en el Señor. Bueno, entonces le pregunto, le estoy preguntando a esta persona, ¿tuvieron relaciones sexuales en ese tiempo? Me dijo que no. ¿Oraban juntos? Me dice que sí. Ahora, pregunta, ¿oraban juntos cada vez que se veían? ¿Oraban juntos en la misa o en el grupo? ¿O era cada vez que se veían? Porque la espiritualidad en el matrimonio comienza cuando ya los enamorados y novios adquieren esa costumbre, esa práctica, ¿no? De orar juntos cada vez que se ven, al menos 20 minutos, compartir el Salmo, reflexionar el Evangelio del Día, y de ahí hacer sus actividades, como dices tú, Inés. Siempre hay que estar ocupados. Luego dice por acá algo, me dice que no cree que tuvo relaciones, no tuvo relaciones sexuales con ella, pero parece que sí con la persona que le engañó. Y no entiendo qué pasó. Nos dice, inclusive me dice aquí, nuestra hermana, estaban a punto de casarse. Y le pregunto, ¿y qué edad tenían ambos en ese momento? Tenían ambos 19 años. ¿Qué? 19. ¿Qué momento? 19 años de edad. ¿En el momento que eso les pasó? ¿Que cuando él se fue? Sí, cuando les pasó todo eso. O sea, se convirtió a los 17, en otras palabras. Son jovencitos. Jovencitos. ¿Qué pasó con eso? Inmadurez, pues total. ¿Cómo? Inmadurez total. Inmadurez. Inmadurez. Totalmente, o sea, es claro, o sea, Jesús fue el rey de su vida por emociones. ¿No? Todavía de repente no tenía decisiones, ¿no? Sí, pues sí, sí, sí. Sí, estimada hermana que nos estás escribiendo y escuchando ahora, eso es lo que, como te dice mi querida esposa, es, esa es la realidad. No, no había, no había suficiente madurez. miren que incluso cuando ya uno tiene 24, 25 años, todavía, a pesar de que ya es una persona que está más segura de lo que siente, lo que quiere, todavía no ha llegado a la plenitud como de, bueno, no es generalizado porque la madurez no, no siempre va de la mano con la edad. Hay personas de 40 años que todavía están, son muy inmaduros para el matrimonio, no maduraron por N razones que no vamos a tratar en este momento. Pero sí, cuando pasa el tiempo, uno va dándose cuenta, teniendo una visión mejor y global de las cosas, de la vida. Uno aprende las experiencias propias y ajenas. Una, una, una amiga que nosotros conocemos, que siempre se burlaba de nosotros porque nosotros estábamos en el camino de Dios y ella se iba a una discoteca y nos llamaba, oigan, vamos a la discoteca, que el fin no, nosotros, ¿a dónde van? De retiro. Ja, 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 se van de retiro. Se burlaba de nosotros. ¿Y tú dónde vas? A una discoteca. Qué aburrido. Chao, chao. A ver si algún día cambian, pues. Bueno, resulta que ya cuando nosotros nos íbamos a casar, ella también se iba a casar. Y le entró un miedo a ella porque todas sus amigas con las que se iba a la discoteca, todas le estaban yendo mal. Todas se habían casado y separado. Todas casaban, se separaban, se casaban, se separaban y ella lo miraba, sí, desde afuera, pero también, pero también tenía miedo de que si ella tuviera hijas o hijas algún día, ese muchacho con el que se iba a casar los dejara, ¿no? Y la dejara y ella pues empezó a entender. Entonces, ya se tomó la vida en serio y un día accedió a ir a un retiro. Así es. Accedió a ir a un retiro porque vio experiencias de otras personas. Eso va madurando, pues va a hacerte ver porque la vida no es un juego. La vida no es un juego, exacto, y pensar en el matrimonio a la edad que nos estás compartiendo. De 17 años, de 19 años. Sí. Es un juego, pues, o sea, pensar en matrimonio a esa edad es estamos jugando al papá y a la mamá. No es así. Sí. Y después, han terminado de estudiar, tienen un trabajo fijo, tienen casa, o sea, por lo menos aunque sea un ahorro, eso es pensar en el matrimonio. Hay que pisar tierra para pensar en el matrimonio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí. Hay una pareja que también nos dice, ¿no? Están en tremendos problemas financieros ahora. Porque cuando eran enamorados, se casaron bien jovencitos, ¿no? Entonces, había presión de parte de la familia. Ah, estás hablando de otra pareja. Otra pareja. Ya son matrimonio. Sí, ya, pero recién casaditos, recién casaditos. Había presión por parte de la familia de ella, ¿no? Porque la familia de ella tenía más dinero que la familia de él. Entonces, querían hacer una fiesta, ¿no? Entonces, ellos se prestaron plata para casarse. Para hacer la fiesta. Para hacer la fiesta. Para hacer la fiesta. Y dicen que hicieron un matrimonio nada austero, ¿no? Y cuando iban a casarse, la mamá le decía, ay, hijita, estas invitaciones, qué baratas. No, 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 tienes que gastar en algo más caro, decía la mamá. Eh, mami, pero es que, pero van a venir tus tíos, tus tías. Además, ¿qué van a decir? ¿qué van a decir? ¿no? Cuando nos llegan los partes de las hijas de mis amigas. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Esas partes son de calidad. ¿Qué, qué, tu novio, este, no tiene plata? ¿por qué se van a casar si no tienen plata? Entonces, ella, cada vez que se veían, ahí, dale con el novio. Dice mi mamá que dos partes tienen que ser diferentes. Ay, tu mamá, ni siquiera nos hemos casado y está peor que suegra. No, 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 por favor, dile que no, que no, pero por favor, mira, mi amorcito, ay, hazlo por mi mamá. Ok, vamos a hacer 200 partes. Entonces, mamá. En total se endeudaron. se endeudaron, se endeudaron, y empezaron con los problemas, ¿no? ¿Cuál ha sido el problema? De que la inmadurez de ellos les trajo estas deudas y ahora no son nada felices. Están en unos problemas. ¿Por qué? Porque como le permitieron a la mamá, ¿no? Le permitieron al tío, a la abuelita, incluso la abuelita dijo que era lo que tenía que ver de comida, y esto tiene que ver de comida. Entonces, se tuvieron que endeudar. ahora les han hecho la familia un favor. Les han dado un ambiente de la casa para que vayan a vivir ahí. Porque no tienen plata. Consecuencia de eso, más peleas. Porque ahora se mete también el papá, hasta los hermanos. ¿No? Oye, dile a tu esposo que haga algo, pues, que por lo menos hoy agarre una escoba, ¿no? Ponte a barrer. Y ya se quieren divorciar. Wow. Porque no tenían madurez. No tenían madurez para casarse. Ni carácter para decir, no, o sea, madurez y carácter, ¿no? Decir, ya, ok, así nos vamos a casar. De esta forma. Esto es lo que podemos gastar y punto. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Para eso se necesita trabajar en un proyecto de vida. Estas cosas traen bendición para la pareja. Mantenerse en castidad. Y si tú ya cometiste errores, como hay algunas personas que nos escriben ahora, que han cometido errores, cayeron y todo, la misericordia de Dios es grande. Las parejas pueden volver a empezar. Y conocemos, si nombráramos, ¿cuántas han vuelto a empezar? ¿Cuántas personas que tuvieron así parejas, cinco años teniendo relaciones sexuales, conocieron el rostro de Dios, le abrieron sus corazones, aceptaron a Jesús en su corazón? Lo declararon su Señor, Salvador. Se confesaron, comulgaban, rezaban el rosario, y reconstruyeron una relación que estaba perdida. Y la construyeron nuevamente en el camino. En el camino. Y eso que parecía perdido, nadie daba un centavo por ellos. Ni ellos creían que podían ser felices algún día. Porque se volvió en una relación pasional, egoísta, llena de conflictos, peleas y hasta golpes. Todo eso lo cambió Dios y se convirtió en una relación llena de paz y de bendición, y que se convirtió más adelante en un hermoso matrimonio. Lo hemos visto. Lo hemos visto. Estamos compartiendo lo que hemos visto y oído. Y bueno, la restauración de Jesús, la sanación de Jesús, la conversión de adentro, ¿no? Sí. Y mira qué paz y qué felicidad. Y ese matrimonio está ahí, dando sus pasos uno a otro, uno a otro, pero con Jesús en el medio. Hay que vivir un buen curso de novios, no esos de un día, de dos horas para cumplir con el certificado. No, 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 no. Hay que buscar un buen curso de novios, porque que una chica, por ejemplo, salga embarazada, o que ya vivan juntos, y que se ilusionan el uno por el otro, no es garantía de que les vaya a ir bien. Tiene que estar la casa construida sobre la roca, que vivan un buen curso de novios, esos que desaniman novios. Y también, Pepe, darse cuenta, ¿no? O sea, estoy maduro físicamente, estoy maduro emocionalmente, estoy maduro económicamente también. ¿Voy a soportar, o sea, sostener mi hogar? Estoy, tengo esa capacidad, no, no lujos, ok, no lujos, pero, pero mis gastos, ¿no? Los gastos básicos, ponerse a pensar en todas esas cosas, son, es real. Sí, 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 sí. Bueno, tenemos ya que despedirnos, el tema da para mucho más, y les agradecemos. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, que no cabe a quien me te yo, no. ¡Late que late! ¡Late que late!